Si te vas No sabes cómo me pongo Si dicen que te vas Mi corazón se vuelve loco Si dicen que tu amor Es solo mío, mío Porque eres parte de mí Parte de mi amor Parte de mi vida Y me causas tanta pasión Yo por tu amor Haría todo lo que tú me pidas Yo por tu amor Regaría todo lo que tú me digas Porque quiero ser Porque quiero ser Parte de tu vida Porque eres parte de mí Parte de mi amor Parte de mi vida Ay, me causas tanta pasión Ya no quiero malos momentos Mi corazón no quiere sufrimientos Quiero ser parte de toda tu vida Estoy aquí dándote mi consuelo No hay que jugar con los amores No hay que jugar con los sentimientos Te regalo mi corazón Porque eres parte tú de mis sueños No hay que jugar con los amores Porque jugar con los sentimientos No hay que jugar con los sentimientos No hay que jugar con los sentimientos Porque si te vas Porque si te vas mi amor Mi vida se me va No sé qué hacer Sin tu amor ¡Isidro! ¡No dejes que se vaya! Vuelve a mi lado mi amor Me lo suplico Eres mi vida Eres mi alma Sin ti yo no sabría qué hacer Te miro al cielo Miro las estrellas Y solamente pienso en ti Amada mía Vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve Que te necesito No soy nadie Si tú no estás No se puede jugar Ay, no se puede jugar Con dos amores Con dos amores No se puede jugar con el cariño No me hagas llorar como un niño No se puede jugar Pero te pido por favor Con dos amores Hay que regreses a mi lado Hay que regresar tu regalo Te amo, te amo demasiado No se puede jugar Tú eres mi vida Con dos amores Ay, tú eres mi prenda Mi prenda querida Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve a jugar Si te vas Tú sabes cómo sufro yo Tú sabes cómo sufro yo Ay, amor, no te vayas Corazón, no te vayas No te vayas Gracias.